Gente, han pasado, ¿cuánto amor? ¿Cinco días? ¿Cuatro? De esta noticia que les tengo que dar. Este, voy a aclarar porque ya asimilé un poquito la noticia antes de pasarles los clips que grabé ese mismo día que me enteré. Este, ven amor. Chicas y chicos, el día de hoy tenemos una noticia que darles. ¿Los rumores son ciertos? ¿Latinaron? Muchos días, ya sabían desde hace mucho. Efectivamente. Este, tengo días, hoy es, ¿hoy qué es? Hoy es viernes. Nueve de agosto. Este, tengo días sintiéndome mal, muy mal. Entonces. Le marqué a mi mamá porque siempre que me siento mal, le marqué a mi mamá. Para ver que me puedo tomar. Ay. Y. Ya. Hoy por la mañana le marqué. Ay, porque se me corta la voz. Y le dije que, mamá, me siento muy mal. Tomo agua y lo vomito y no he comido nada y no he hecho del baño porque no he comido. Este, para esto, Adel ya sabe, ya sabe que me siento muy mal. Entonces, siempre es como que jugamos, ¿no? Como que, ay, entonces vas a estar panzona, vas a estar embarazada. Ay, seguramente. Porque ustedes saben que, bueno, lo saben o no saben, yo tengo quistes o tenía. Ahorita ya no, ya no sé ni qué pensar. Entonces, le dije, mamá, le dije, ¿qué me tomo o si me voy a consultar? Entonces, me dijo, no, hazte una prueba de embarazo primero antes de que vayas a consultar y te receten antibiótico o medicamento. Entonces, pues ya, como ahorita Adel está trabajando y se llevó la moto, pues le dije a Ángel, mi mejor amigo, si me podía hacer el favor de irme a comprar la prueba. Para esto, aquí estaba mi abuela, estaba mi suegra, estaba mi cuñada, porque me vinieron a dejar unas cosas. Pero yo todavía no quería hacerme la prueba. O sea, yo nada más era como que déjamela hago para descartarme que estoy embarazada y irme a consultar porque de verdad me siento muy mal. Entonces, se fue mi suegra y mi abuela también se fueron. Se fue mi abuela. Mi abuela siempre se sale los fines de semana. Mi suegra se fue. Este, y ya. Ángel me trajo la prueba de embarazo. Luego, luego que se fue mi abuela, este, me la hice. Me la hice muy rápido. La verdad es que no sentía ni nervios ni nada. Yo nada más les digo como para descartar, ¿sabes? La prueba salió positiva. La prueba salió positiva. Aquí está. Y yo, yo, ¿qué? Y yo, yo, ¿qué? Entonces, yo todavía rectifico aquí. ¿Qué significan las dos rayas? Y dije, bueno. O sea, todavía no, o sea, no, o sea, no sé. Para esto ya le había hablado a mi hermana mayor de que me iba a hacer la prueba. Porque les digo, yo me lo estaba tomando muy a juego como de que, ay, seguramente, o no sé. Entonces, le mandé la foto a mi hermana de la prueba de embarazo. Y me dijo, vete a hacer un eco. Vete a hacer un eco. Y ya le hablé a Ángel que sí me hacía el favor de llevarme. Porque ahí les digo, la mozola trae la mozola. Fuimos como a, como a cinco lugares aquí cerquita. Y pues todos de que, no, es que necesita cita. Y tenemos cita hasta lunes y bla, bla, bla. Entonces, mi hermana le habló a su ginecólogo de confianza. Que también igual está aquí cerca. Para ver si me podía atender hoy. Porque para esto, lo hermoso, yo no le he dicho nada. No sabe nada. Ahorita está trabajando. De hecho, llega como a las, ya no saben llegar. Ahorita voy a ir a hacerme la, pues la prueba de sangre, el eco. Y así. Este. No sé si voy a subir este video. O sea. Si no estoy embarazada, obviamente no lo voy a subir. O no sé. Ahorita no sé ni qué pensar. Estoy llore, llore. Estoy chillé, chillé. Porque, pues, uno nunca sabe qué pensar cuando somos así. Entonces, pues, nada. Ahorita me voy a meter a bañar para irme a hacer el eco. Y bueno, les sigo contando. Ahí les sigo contando. No quiero ir con Adel. No quiero esperar a que vaya conmigo. Porque, pues, si llego a estar. O sea, si es un hecho, pues, pues, quiero dárselo de sorpresa, ¿no? Quiero ver cómo, cómo reacciones y así. Entonces, pues, nada. Déjenme. Me baño. Y me voy. Al eco. Gente, y pues, así es. Estoy embarazada. Voy a ser mamá. No me la creo. Este, me he sentido muy mal. Porque estoy en los primeros tres meses de embarazo. Entonces, pues, nada. Van a ser tías. Esperen el próximo video que va a ser la reacción. De mi familia. De la familia del hermoso. Va a estar muy buena. Así que, pues, nada. Espero contar con todo su apoyo. Este, me siento feliz. Pero a la vez no me la creo. Gran parte de verdad no me la creo. Porque es algo totalmente nuevo para mí. Para el hermoso también. Entonces, pues, nada. Les voy a estar subiendo muchos videos de cuando vayamos a las citas. Con el ginecólogo. Y, bueno, del próximo video. Yo creo que van a ser las reacciones de nuestras familias. Así que, espérenlo. Y, pues, nada. Bye.